... Bueno Juan, contanos un poco de qué se trata este proyecto, este objetivo, una selección sub-17 de la Liga, para qué se están preparando, qué torneo viene, cómo es que se armó esta idea. No, esto me llamaron de la Liga, para ver si quería dirigir a los chicos, es una sub-17, son clase 96, para abajo, y me gustó, me hace bien estar en contacto con lo que a mí me gusta, que es el fútbol, y sobre todo con los chicos, que uno le puede transmitir un montón de conceptos, un montón de cosas, así que es lindo, estoy contento, porque hay un grupo de chicos de toda la Liga, de todos los clubes, y se llevan bárbaros, hemos hecho ya 3, 4 partidos para verlos en qué condiciones están, y bueno, el 30, 31, y el 1 de septiembre, es un torneo provincial, son 12 ligas de la provincia, y bueno, nosotros tenemos que representar a la Liga Totorense. ¿Va a ser en Totora una sede? Una sede es en Totora y la otra sede es en Cañade Gómez, es una edad difícil, fíjate vos que, por ejemplo, esta edad, 96, vos tenés en Boca, River, San Lorenzo, Racing, hay chicos que están jugando en primera, y esta categoría, la 96, no compite acá, en la Liga, en la Liga Cañadense, por ejemplo, sí, la 96 es la última categoría de inferiores, acá ya no, entonces, o están jugando en reserva o primera, o hay chicos que habían dejado de jugar. Claro, usted tenga que recuperarlo. Sí, igualmente tengo varios chicos 97, y tengo uno, ese que yo te cargaba, ese Kun, ese es 98, hay dos o tres 98, con eso más o menos lo hemos tratado de armar. Bien, Juan, ¿y qué es lo que ves? ¿Por dónde ves las virtudes? ¿Por dónde ves la falencia? Algo de lo que hablamos tantas veces con vos, ¿no? Acá falta un trabajo más profundo en inferiores, ¿no? En toda la Liga, en todos los clubes, acá no hay excepciones casi en los clubes. Sí, el trabajo por ahí no alcanza, porque recién hablaba con Gustavo Ragio, que en comparación a lo que trabajan los clubes en inferiores, hay una diferencia enorme. Acá para nosotros, por ejemplo, entrenamos dos veces por semana. Ahora a los chicos yo les dije si querían venir hoy, y vinieron porque quisieron. Son tres entrenamientos, pero después se hace difícil si vos no entrenás a nivel competitivo, como tiene que ser. Hay clubes que, por ejemplo, no tienen luz, o la luz es muy precaria, por ahí el campo de juego, hay muchas falencias. Y sobre todo este tema de esta edad, que no compite también, te deja un grupo de chicos importantes casi sin competir, ¿viste? Entonces se hace difícil. Pero bueno, hay muchos chicos que estudian, chicos que trabajan, entonces se hace difícil. Tenés que entrenar de noche, con lo que podés. Entonces, es para analizarlo, no es tan fácil. Van a venir 12 equipos, ¿no? 12 representantes de ligas de toda la provincia de Santa Fe. Son 12 selecciones de diferentes ligas. Por ejemplo, me decía Gustavo que la Liga Rosarina se presenta con la Quinta de Ñuvel. Después viene la Liga Santa Fecina, la Liga San Martín, la Liga Cañadense, hay un montón de... son 12 ligas que intervienen en este torneo. Son cuatro zonas de tres equipos, clasifican los primeros y creo que el mejor segundo. Y se jugaría aquí en Doctoras viernes y sábado, y las finales por ahora, la idea es Cañada de Gómez. Sí, están viendo eso, todavía no está diagramado, pero me parece que como son cuatro zonas, capaz que se juegan dos zonas, se juegan acá, en Unionin Junior, y dos zonas en Cañada de Gómez. Bueno, pero la alegría de estar en la mitad de la cancha con el siluato, ¿no? Y tratando de aportar a la gente de aquí, de nuestra región. Eso es parte de tu pasión, de tu vida. Sí, yo les decía a los chicos que no me vean como un técnico, que me vean como un compañero más, que les puede dar una mano y que me vengan, les dije desde el primer día que me pregunten todo lo que quieran, porque uno está para decirle cosas, enseñarle, dentro de lo que uno pueda humildemente transmitirle a los chicos. Es una edad que por ahí ya capaz que a lo mejor ya tienen algunos vicios, es difícil. A un chico de 17 años inculcarle algo, porque por ahí capaz que ya tiene los vicios desde chiquito. Por eso yo siempre digo que los mejores técnicos, los mejores profesores y todo, tienen que estar con las categorías más bajas, que es donde el jugador recepciona todos los conceptos y le quedan hasta el último día de su vida. ¿Con cuántos jugadores estás trabajando y cuántos van a quedar en el plantel definitivo? La lista de 25, nosotros estuvimos trabajando con 27, 28, el otro día había 31, hoy había menos, hoy faltaron como 5 o 6 chicos, faltan, faltan, hay veces que no vienen. Nosotros nos citaban por ahí para participar de una selección y por ahí íbamos a caballo. Y hoy, viste, por ahí se les hace difícil, hoy los chicos de Olivero no vinieron, pero vinieron el lunes y el miércoles, por ahí a lo mejor 3 días, los papás que los tienen que traer o tomarse un remis, por ahí es medio complicado, pero bueno, es así, hay que adaptarse y tampoco hay que exigirlo demasiado a los chicos porque hacen lo que pueden. Bueno, van practicando en distintos clubes, hoy jugaron contra la segunda unión, que es un buen parámetro. Sí, sí, porque la segunda unión está puntera, se conocen bien y los chicos, el primer equipo se movieron bastante bien, después entraron los otros chicos, bien, bien, no hubo ninguna patada, se movieron bien, se divirtieron, jugaron, que es lo que tienen que hacer, jugar y divertirse, si no se divierten hasta ahora, a esta edad, y en esta liga, si no se divierten así, difícil que se diviertan si llegan a ser profesionales. Bueno, reiteremos la fecha y los días que se van a jugar en dot horas para que la gente, el futbolero, sepa cuándo podrá volver a los chicos a la selección de la liga jugando este torneo de selecciones de la provincia. Y es el 30, 31 y primero de septiembre. Va a haber, ya te digo, seguramente van a ser dos zonas acá y dos zonas en Cañada. La final es el día domingo, que no sé dónde se jugará. Gracias. No, gracias a vos por estar siempre.